1, 2, 3 ¡Hola! No dijiste nada, ¿no? 1, 2, 3 ¡Hola! Bueno, pues ya llevaba mucho tiempo que no subía videos por acá Claramente, ya después una explicación No sé si ya la dije, ¿no? Pero bueno, es chiste Naturalmente yo debería subir esta clase de videos o contenido Pero ciertos problemas o no, no lo había hecho Ya lo voy a retomar, ya voy a comenzar a subir esta clase de videos Así que ya regresé, vamos con todo Y en esta ocasión vamos a hacer un challenge muy famoso Que ya medio pasó de moda Pero ya saben, yo me incluyo los challenges al tren Después de mucho tiempo Pero bueno, este consiste en comer o reaccionar a cómo van a ser Pues al momento en que nosotros lo comamos El ramen más picante de Corea Y pues no sé, me surgió esta incógnita Porque me lo regalaron en dos convenciones Esta me la ven como se rey Tengo que agradecer a las niñas que regalaron este ramen A este Alexis en la convención de Zacatecas Muchas gracias a las niñas Y aquí abajito van a estar los nombres de las niñas Bueno, pues estaba editando Y la razón de este clip es porque lo que acaban de escuchar No puede suceder Porque no encuentro los clips de Zacatecas Me disculpo Voy a buscarlos No sé dónde los dejé No sé si los voy a encontrar Así que lo siento chicas No puedo encontrar a sus usuarios Pero les mando un abrazote Y déjenme en los comentarios si quieren su usuario Si no, hasta que suba el video de Zacatecas Y encuentre los clips Pues vamos a ver Pero igual muchas gracias Les mando un abrazote y las amo Muchas gracias por el ramen Ya cállate, babosa Me hartas Ah, ahora la consistencia de cómo va el reto en general Pues tenemos que tener un castigo también, ¿no? Sí, va a ser pues simplemente Pues ver quién es el que le pica más ¿Quién se evidencia que le pica? Sí, sí, quién se vea que se pica más Porque no queremos de que injusticias De que pues decir nada más nosotros De que no, ¿sabes qué fuiste tú? O sea, que sea un poquito más legal Aunque probablemente vas a hacer todo Puede ser yo, no aguanto la... El picante Por eso los traje a ellos dos Porque quiero que la reacción sea más Como que inesperada No sé si me explico Real Ay, no, esta morra va a ganar Es que le vale a madre Está tragui, tragui Porque como que yo ya tengo muy previsto Cómo va a ser mi reacción, ¿sabes? Entonces, pues ese es el chiste ¿Cuál es el castigo? Pues el castigo estamos pensando más que nada En que sea un huevo crudo Un shot Un shot de huevo crudo Sí, bueno, es el chiste Básicamente ese es el castigo Y pues nada, vamos a ver qué onda Si no, lo hacemos bien, disculpen No sabemos cómo hacer Es la primera Bueno, antes que nada Vamos a hacer un pequeño unboxing Para saber qué es lo que trae ¿Está listo? Ya, pues no lo sé Mucho pedo Yo soy el chico del micrófono Aquí estoy Va a tomar esta enganza Perdón ¿Tenemos que echarlo aquí? Sí ¿Échalo? No, vete, pero mira Primero hay que... No, no, eso no Eso no Va primero, échale el ramen Ya sé, pero hay que ver qué es lo que tiene ¿Para qué? Pues empezó el mini unboxing No No, mira En lo que tú dices que es Yo lo he hecho, ¿me explico? Vamos a sacarle todo Por eso, güey, por eso Por eso, güey, por eso Ahí ya se va Mira, Alexis, mira Esta es la salsa Y estas son las especias Yo tengo la teoría de que la supuesta salsa picosa No va a picar y va a ser como un aderezo mexicano Bueno, yo tengo esa teoría, esperemos me sorprenda Y si piche, ¿por qué? Pues, no sé Ya sé, ya sé No va a picar nada A ver Bueno, ese fue el que quedó todo roto Mira cómo dejaron el piche ramen No, ella lo rompió ¡Ah! Sí Se le tiene que poner el agua No mames, no sabía Como no sé cuántos mililitros le tengo que echar Lo voy a echar un chingo Algo dice que nos va a quedar bien culero Pero bueno, vamos a ver Sí A ver Ay Estas madres se le echan después Así que Veamos ahorita que ya esté hirviendo Ahí está Está abierto, pero tienes que hacerlo abajo Porque está chorreando No, no más Cuanto, es que no entiendo Por qué lo abrió así A ver Tranquilos Hay que buscar soluciones Bueno, ay, se ve bien asqueroso No, sí Parece chamoy Bueno, es que a mí Dato, a mí no me gusta chamoy Huele a chamoy Esclavitud De ¡Órale! ¡Órale, maldita! Ya no quiero Ya me interfiere a mi mamá Porque hicimos un mierder ¿Algo que quieras aportar, mamá? Nada, se ve muy sabroso De Ahí está Le va a hacer cara de fuchi y asco, ¿eh? A ver Bueno, en realidad Sí no se está viendo feo Ya que está mezclado Hubiera preferido que le echáramos catsu Yo creo que eso es lo que debe picar, ¿no? Yo creo Sí, son los poquitos del chile Pues se ve bien Agarrón por una vez Ahí está, vamos a ver Mi mamá aquí está haciendo otra salsa, mira ¿Por qué? Porque hashtag mexicanos Salsa de ¿Cuándo? No hice ¿Puedes, compañero de ¿Sí pica? Sí, sí pica Muy bien Ese es el chiste Por si todo tiene nada que ver Pero no salgan Yo creo que sí, yo creo que sí No salgan de sus casas Visto, no ven de hombro Lávense las manos muy bien No salgan de la antibacterial No salgan de sus casitas Intenten no salir para nada más que para, no sé Hacer la despensa, yo qué sé Y cuídense mucho Cuídense mucho porque sí está muy feo Y no quiero que les pase nada Fin del comunicado Fin del comunicado No me da, no me pica Pero el olor no me gusta Como que huele mucho a condimento No sé ¿A ti? A mí me gusta Tal vez ella vaya a ganar ¿Y él? Porque pues le pica, ¿no? Sí, pero no como tan rápido Sí, ya come muy lento, exacto O sea, cada uno puede perder Entonces Pues siento que así es un poquito Un poquito más equitativo Así que vamos a ver Ah, bueno El que vaya a ganar es el primero Que se acabe totalmente del tazón Tiene que mostrarlo Nada más gane Tiene que mostrar que está solo Y no debe haber Ni un, ni una partecita de comida O sea, puede haber el caldito Pero no puede haber comida en general Así que vamos a empezar A la cuenta de tres Que alguien me repita ¿Qué hago aquí? Eso lo hace más gracioso A la cuenta de tres, ¿ok? Una Ay, ya me dio un chosquito Ah, por cierto Recuerden que el castigo Es que uno se vaya a comer Un huevo crudo Ay, es que eso sí me da mucho gusto Siento que yo prefiero Tragarme esto al pinche huevo crudo Ok Está bien Una Dos Tres Madres, pica mucho Madres, madres, madres 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 Sí, pica, sí, pica Oh, my God Oh, my God Es que está bien caliente Puta madre, ¿por qué no le metí al refri? No, sí, pica mucho Vamos a poner el micrófono en esta parte Para que escuche sus lamentos Bestia Ay, es que está muy caliente Ay, no, esta morra va a ganar Es que le vale a madre Está traga y traga en que le arde Ay, no mames Ay, no Bestia Ya no puedo, ya no puedo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ya no puedo Ya va a acabar Mierda, güey Ya no puedes Puedes abandonar No, güey, por favor No, ya no puedo Me duele muchísimo la garganta Ay, perdónenme los moquitos ¿Cómo te comiste tan? Está bien caliente Es que está riendo ¿Por qué estamos tan pendejos? No, no está No está caliente Güey, está llorando Estamos llorando No voy a quitar esa mierda No puedo más Yo pensé que era jodada Yo pensé que era jodada Si llegué a decir un comentario Que no iba a picar Espero ponerlo justo aquí Porque Qué risa me está dando arruinando Porque como que Yo ya tengo muy previsto Cómo va a ser mi reacción ¿Sabes? ¿No tienes laurel? ¿No tienes cazuta? Tampoco debemos haber comido tan rápido Porque no mejor disfrutar la comida Estás toda manchada Sabía que ella iba a ganar Porque ya Como que ya para su cerveza Ya no piensa Yo no puedo Ya deje de comer O sea, yo no puedo Yo sé que la gente Que me está y nos da cuenta Que no le he comido una mierda Desde que empezó a hablar No puedo No puedo Hasta cuál le está comiendo Sé, Patricio Apaga tu mente Muchas gracias Mamá Una muy buena producción Vamos a censurar Cinco segundos A mi moquito No quieres rollo Güey, estoy analizándome Que estás haciendo Con mi mojito En un video Sonándome Los pichos mocos Es más No lo voy a censurar Porque ya me he dicho Río Así ¿Quieres rollito, bro? Oye, eso Eso suena muy mal Por favor Nos están viendo menores Por favor, relájate Pica rico Ándale No, la verdad no pica Ni rico Tu salsa pica rica Esta cosa pica Y pica X ¿Tienes cuenta? Me eché una marucha Con chile piquín Marucha con chile piquín O sea No, Edith Ya ganó Ya para qué chivas Y si ya gana Edith Güey, estoy pensando Seriamente en tragarme El huevo Empate ¿Qué es lo que pasa? Tijera Güey, ¿cómo te lo cago? Ya se lo cago Mira, enseña tu platito Es que eres Hinata, güey Naruto, te fallé Ya terminé Muestra tu platito Ay, ya, güey Y si lo pasamos Igual ya pierdes No ¿Te comes el huevo? No, no, no Soy muy competitivo Lo siento Ah, pues yo también No, mamá Ay, mi mamá Me preguno la salga Por favor No, es que no sale feo Pero a mí no me gusta Sí, ya me retiro ya Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Gane esto Es puro caldito Y ya estoy llorando ¿Por qué te lo he hecho? Hasta se me va la voz Traigo la voz como con un gallo Phil Barrera Iba cargado con un camión de metanfetamil Metanfetamil Con un... Con un camión de metanfetamil Ya se fue Disculpen ustedes Papá, manda salud ¿Eh? Manda salud Eh, mi papá Bueno, pues ahora vamos a proseguir con el reto Fue una mala idea La verdad es que sí fue una mala idea O sea, este es el peor video que he hecho Ahora enseña a la cámara que no hiciste trampa Ahí está ¿Sí se ve? Está súper visado Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve ¡Ay! Está cerca de acá por si me vomito A ver Al chirame se me va mucho Bueno, reto cumplido Algo que quieras aportar Proteína No Sobre el video No coman eso No, al chile yo tampoco lo recomiendo Y no porque pique Ni porque no nos haya gustado el sabor Ni el olor A mí porque me dolió el estómago Y no, creo que una comida que te duele al estómago sea muy... Está bueno, está recomendable Ajá, o sea, si te duele yo considero que... También es porque estaba caliente Caliente Olor feo Sabor X No era ni un sabor tan bueno Ni un sabor tan malo Está rico Está... No, está rica Está rico Pero a mí en lo personal lo que no me gustó Es que ahora me duele el estómago Y a mi compañero también Tú, Edith, ¿qué dices? Me gustó mucho Pero ella está psicópata Se poniendo en cuenta Ella sí se lo acabó Así que ella no... Su opinión deja de contar Desde el momento en que se lo acabó Como que ella sí me hizo llorar porque estaba caliente Sí, bueno, no nos vimos muy bien O sea, vamos a vernos hasta que salga el video Pero ahorita, pues a mí me lloraron Él dice que también y ella también O sea, sí está cabrón Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video Y nos vemos hasta el próximo video Y hasta la otra Chao ¡Uy, Oscar! ¡Neta! ¡Véjame! Aquí está, aquí está ¡No! ¡Neta!